Tuvo la oportunidad de aplicar a un empleador, el empleador pues básicamente le comentó que necesitaba presentar el examen de inglés, lo presentó y lo pasó a la primera. Entonces eso nos deja a nosotros como, uy, ¿quién es este señor? La verdad que muy chévere, la verdad, muy chévere tener a Martín acá. Hoy vamos a hablar un poco de su caso, ¿no? De Visaten y un poco también, ¿sí? Porque siento que es un camino para las personas de México, muy favorable, ¿sí? Y vamos a hacer algunas prácticas de PT, bien, es como la idea, ¿no? Entonces eso sería. Listo, Martín. Ahora sí, si quieres abrir la cámara, estaría bien. Micrófono también y bueno, empezamos tranquilos. Hola César, buenas noches. ¿Qué tal, hombre? Buenas noches, ¿cómo vamos? No me veo un poquito en el carro. Ah, está bien, está bien. Buenas noches. Está bien, hombre, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, nada, ¿no? De entrada, creo que ya nos habíamos visto en algún momento, ya cuando habíamos pasado el Enkins, ¿sí? Y pues ya acercaba a la aplicación directamente a Adminchart. Pero pues hoy lo que nos trae es en parte lo del tema del PT y pues gracias por el espacio que nos estás dando el día de hoy. Y bueno, nada, de entrada, tu nombre, ¿de qué país eres? ¿De qué universidad eres? Eso de entrada. Mi nombre es Martín Fragoso y algunos me han, me han de haber visto aquí, pues ya me habías, eh, eh, ya habíamos platicado anteriormente cuando pasé el Enklex. Entonces, este, pues ya también, ahí todo el equipo de U.S. Nurses, pues ya les he estado dando lata a todos. Entonces, eh, soy de México, soy de Sonora, soy de la Universidad de Sonora, en Hermosillo. Eh, y pues ya, ¿qué más? Está súper bien. Y, eh, pues pasaste el Enklex y llegaste a un punto específico, eh, donde aplicaste a un empleador, ¿sí? Y por temas del destino, el empleador, pues, eh, fuiste a inmigración y en inmigración te dijeron que necesitabas presentar el examen de inglés. Sí. El único, creo. El mundo. Cuéntanos un poco más acerca de eso, ¿cómo fue? El más al lado del condado. Al primero que le ha pasado y al único que conozco. Sí, pues, o sea, entonces, eh, no sé si yo por, por hablador, no sé, no sé qué pasó, pero pues me pasó, ¿no? Entonces, eh. No sé qué es lo que pasó, pero pues a mí me pasó. Eh, pues como bien sabes, eh, yo también estoy contratado por DJ Charles Hill, como Aarón, como Jonathan. Este, iba Aarón, lo iba yo y lo iba Jonathan, ¿no? Yo era el equipo más avanzadón ahí. Entonces, eh, pues todo un caos, César, todo un caos. Eh, mi caso ha sido todo un caos porque no con ustedes, ¿no? O sea, no, no, para nada. Eh, resulta, pues que paso mi NCLEX en junio, junio 29, ¿no? Entonces, eh, ya me contacté con, con el reclutador, me contacté con el hospital, me entrevistaron. Sí me ofrecieron un buen puesto y lo que tú quieras, no lo que yo esperaba, pero pues bueno para empezar. Dije yo, bueno, entonces me voy con ellos, mientras estoy con ellos, con Visa TN, me pongo a estudiar directamente, ¿no? Y sacar Visa Screen. Este, pues ya se llegó la, la hora de, adelanté mi fecha, yo de, de, del consulado por mi cuenta. Ahí Aarón, agradecidísimo con Aarón y con Jonathan, la verdad, he tenido mucha comunicación con ellos dos. Este, y el Aarón, hey, hay fechas, búscale, métete. Ahí estoy yo, me metí a todas horas, a cada hora para, para adelantar mi cita en el consulado, ¿no? La puse en Guadalajara, mi cita, yo estaba en Nuevo México, entonces me tuve que ir a, a mi ciudad donde vivía, Hermosillo, de Hermosillo agarré vuelos a Guadalajara para poder llegar a las citas, ¿no? Este, las citas del consulado las puse en, ¿cuándo fue? En septiembre. Tuve una cita el 14 y la otra cita la tuve el 18. Entonces, eh, ah, bueno, otro, otro, otro rollo, ¿no? Resulta que para, eh, cuando tú solicitas la visa TN, pues te dan las citas muy largas, ¿sí? Entonces, eh, hubo, hay, hay una, como una opción de poder adelantar tu, tu cita con una carta de emergencia, una cita expedita, eh, que te la tiene que hacer el, el empleador en ese caso, ¿no? Entonces, eh, el hospital me mandó la carta, eh, hubo un malentendido ahí con los abogados y me dijeron llénala, pero, pues, prácticamente era poner la carta, entonces me hicieron a mí llenarla, ya, la regué, ¿no? Por no decirlo más feo. Entonces, pues, obviamente no me adelantaron la, la cita, pues es como decir, oye, ¿tú quién eres para estarme diciendo que me adelantes, que te adelantes la cita, ¿no? Total, bueno, por ahí no se pudo. Yo busqué y busqué citas porque me tocaban hasta enero, el 31 de enero del 2024 tenía la cita. Entonces, yo la adelanté hasta septiembre, sí, me fui a Guadalajara, fui y hice la cita, eh, fui al consulado, eh, al llegar al consulado eran, ¿te cuento eso o me estoy yendo como muy largo? Estás muy bien porque esa es la idea, poder conocer un poco más el caso porque tú eres la primera persona que conozco y muy bueno que nos puedes contar detalles para todas las personas que van a hacer visa TNM. Ok, bueno, entonces, eh, llego ahí a la embajada del consulado, ¿no? Eh, un filón, muchísima gente, están, o sea, yo pensaba que nos iban a separar de los visas turista, eh, todo ese rollo, ¿no? Y pues, no, te echan todos la bola juntos y van pasando y, ah, bueno, tú eres TN, vas para allá, los de turista van para acá y así, pero también pasamos por la misma fila. Este, entonces, llego a las donde me acomodan, eran tres personas que estaban, eh, eh, de la embajada, consul, creo que les llaman, ¿no? Bueno, los tres consul que les estaban dando, eh, que eran los que otorgaban la visa TNM, era un hombre y eran dos mujeres. Entonces, yo dije, bueno, que me toque la mujer, que me toque una mujer, que me toque una mujer. De perdida, tú sabes, o sea, yo uno como baquetón y lo que tú quieras, ya tiene más confianza y en la mujer te llevas más fácil, pues, ¿no? Entonces, en cambio, el hombro se puede poner más duro. Y, este, pues, me tocó el hombre, ¿no? Para mi suerte, ya sabes, como siempre. Me tocó el hombre que rechazaba mucho, César, él. O sea, delante de mí, muchos, muchos, muchos me tocó que rechazaba él. Y los de las mujeres, ¿no? Los de las mujeres, ah, sí, gracias, felicidades, ve y paga. Y a la madre dije yo, pues, ¿qué onda con este vato, no? Entonces, llego con él y sí, al principio, de hecho, siempre se portó muy bien, eh, o sea, a pesar de todo, se portó muy bien el consul. Jamás fue, eh, ya ves que a muchos, o sea, como que no les interesa, pudiera decirse, ¿no? Pero él se portó muy bien. Entonces, llegué, ¿no? Pues, buenos días, y la madre, este, ¿a dónde vas? Me dijo, eh, no, pues, le dije a Texas, a Edinburgh, Texas, le dije a, a qué hospital, pues, DHR. Eh, le di, mis papeles que traía ahí, me pidió mi título, el original me lo pidió, lo, lo traía, se lo vi, mi título de, de enfermero, pues, de aquí. Se lo enseñé, este, dio la oferta de trabajo, y ya estábamos hablando, ya me dijo, en español era todo eso, ¿no? Al principio ya me dijo, ¿hablas inglés? Pues, sí, le dije un poquito, este, ya empezamos a hablar en inglés, ya me preguntó que si tenía licencia, eh, le dije que sí, le dije que sí, ahí fue mi error, César. Ese fue mi error, ¿sabes por qué? Porque yo no tenía mi licencia endosada al estado de Texas aún. Entonces, este vato lo que hizo, entró al, 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 al board de Texas, y busca mi licencia en Texas, donde obviamente ni va a estar, pues, mi licencia está en Nueva York todavía, ¿sí? Entonces, me dice, es que no la encuentro, me dice, ¿dónde la estás buscando? Le dije, en el board de Texas, ¿no? Pues, es que aún no la muevo, le dije, estoy en ese proceso de moverla al estado de Texas, mi licencia está en el estado de Nueva York. Ah, ok, me dijo, permíteme tantito y voy a hablar allá para adentro, ¿no? Se fue, ya valió madre. Ya vengo que te la voy a negar. Ya valió madre, dije yo, o sea, ya valió madre, pues ya. Así, de fácil, ¿no? Y yo dije, chingado, o sea, ni el gasto que hice en venir hasta acá, o sea, todo, todo valiendo, ¿no? Eh, bueno, entonces, eh, llega y me dice, trae una hojita a él, y me dice, es que tu licencia, me dice. Dice, no la encuentro, y ya le dije, no, de hecho, puedes buscarla, le dije, o sea, entra a Nurses o a un buscador de licencias de Estados Unidos, y ahí va a estar, le dije, o sea, ahí está. Y ya me dijo, eh, puedes ir a buscarla, me, vuelve. Ok, le dije, dije, voy y le imprimo, o sea, imprimo en Nurses, imprimo el PDF, y te lo traigo. Sí, mejor, ahorita vienes y te formas aquí conmigo. Me hagan chances, me hagan ganas, César, de agarrar fila con la mujer ahí de un lado, ¿no? Pero pues dije, este vato ya me tiene bien ubicado, luego se lo van a pasar a él. Entonces fui, salí, como te digo, ahí estaba Miguel. Ahí estaba Miguel, y todo, ¿qué pasó? No, pues le dije, prácticamente me está negándole que no encuentra mi licencia, porque no está en Texas, te dije, güey, le dije. Y bueno, le imprimí, volví a entrar, volví a entrar ahí, este, mira, me acaba, me acaba de llegar, César, que soy elegible para el Business Screening. Ah, ya está, le acaba de llegar el correo, o sea, ya está todo en verde. Yo creo que sí. Eso, ahorita revisamos, bien, muy bien, qué alegría, hermano. Bueno, entonces, pues yo la verdad, esa madre te va para abajo bien duro, o sea, tú sabes que ya valiste madre, ya valiste y pues ni modo, o sea, perdiste todo. Y yo dije, bueno, pues volví a hacerle la lucha, aquí está mi licencia. No, me dijo, pero ya se informó, tienes que traerme una, como una carta, como un certificado, me dijo, donde tú estés en CGFNs. Puta madre, dije yo, entonces, bueno, o sea, es lo que me falta, le dije, o sea, ya el Business Screen ya lo tenía pagado, en ese entonces ya lo tenía pagado, pero aún me faltaban unos documentos que mandar, los de la escuela, como el 3F, ¿no? Eso era lo de la cédula y el inglés. Entonces me dijo, cuando tengas eso, mándalos a este correo y pues ya después vemos. Entonces eso me puse a hacer, me regreso para Hermosillo, derrotado completamente y pues estudiar para el inglés. O sea, no tenía ni idea que iba a venir en un examen de inglés. Yo en mi vida, César, he estudiado inglés, en mi vida he ido a una escuela particular de inglés, ni en escuelas privadas de inglés, yo siempre estuve en escuelas públicas. Todo lo que sé de inglés lo sé por mi cuenta y nada más. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? Pues estudiar. Y todo el mundo con la presión, o sea, Miguel diciéndome, oye, ¿cuándo haces el examen? La neta, lo tengo pensado hacer, le dije, en octubre. En octubre lo voy a hacer, ¿cómo? ¿Quién sabe? Pero lo voy a pasar. Y pues lo pasé. Bien, 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 lo más bueno. Me acuerdo que está esa noche, una noche llegué y me dijeron, venga, Martín, Martín, hay que llamar a Martín. Me dijeron, hay que llamar a Martín porque hay algo falta del plan de inglés de él. Yo dije, oiga, sí, venga, ese señor lo necesita. Era creo tarde, creo que a las doce de la noche, algo así. Me acuerdo, estaba todavía trabajando y lo llamó. Digo, venga, querías entrar el examen. Tú me pusiste muchas presiones, la neta. Esa era la idea, Marvel, pagarle el examen para que se lo presentara. Si lo hubiera hecho, por ti yo lo hubiera hecho a los últimos. yo tenía pensado hacerlo como el 30, 31 de octubre ¡Anda! ¡Qué alegría, hermano! ¡Qué alegría, qué alegría! ¿Y qué se sintió presentar el PTI? O sea, a nivel ya de examen ¿Cómo lo ves? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Es algo del otro mundo? De hecho, me estaba mandando mensajes de la Arona ahorita temprano y me dice, ¿qué onda? ¿Lo pasaste? La neta sí está fácil, César, pues Sí es fácil O sea, ese es más el miedo que le tenemos Es más el miedo O sea, ¿qué más? A ver, pregúntame Está bien, está bien Preguntarte, bueno, a nivel ya de preparación ¿Cómo preparaste el examen? Tú nos comentabas que el inglés que sabes lo sabes hoy en de, pues por temas, digamos de colegio, tema a nivel general ¿Pero cómo preparaste tú el PTI? Bueno Ya había escuchado yo el Ape Uni por Alejandra Alejandra Barreto me había hecho de Ape Uni que era con lo que estaba estudiando Nunca había tomado una tutoría de inglés tampoco Nunca, nunca en mi vida ahí con ustedes Tenía el plan de cuerdas de inglés O sea, el programa lo tenía el completo Y nunca tomé clases de inglés Pues dije yo, no Pues ahorita no las necesito Y ahora dije ¿Por qué no agarré ni una? Entonces Me pagué un mes de Ape Uni Valía como 15, 13 dólares No recuerdo cuánto Me lo pagué Y me puse a estudiar a ver lo que venía Hombre, pues salía bien mal Pues no tan mal No, pero salía mal A no a como yo esperaba Hice un mock test El primer mock test que hice Me salió como en 42 Como en 42 Me salió en overall El primer mock test que hice Y dije yo Hombre, pues ando bien bajo Me pida en 55 Y 50 en cada área O sea Me falta mucho En el speaking Me faltaba un montón Y yo dije Bueno, bueno Pues estudiando Ya el segundo Me salió en 48 Dije, ahí lo tengo Ahí lo tengo Y al rato en el speaking César Ya me hacían Me salían Read alouds de Arriba de 70 Los read alouds Había unos que me salían Te juro Unos read alouds Que me salían de 88 Y 90 es el máximo Pues Entonces dije Yo, ¿sabes qué? Le meto duro el speaking Y que lo demás O sea No importa O sea El speaking me lo va a subir ¿Me explico? Y pues empecé a estudiar Agarré tutorías Con Daniel Obregón Buenísimo Con César Amaya También buenísimo Este Me ayudaron bastante Porque yo ya estaba Desesperado César O sea Era como Yo ya lo quiero hacer Lo quiero hacer Y lo quiero hacer Y así pues O sea Con lo que traigo Lo hago Entonces hice ¿Te acuerdas Que hice un Un de este ¿Cómo se llama? Pues un Un mock test De Pearson Pues Sí Hice un test De Pearson Y luego Miguel Me dio otros dos Y los hice Le dieron unas Suscripciones Ahí Entonces me las pasó Las hice Unos test También de esos No pues ya salía Arriba de 60 Y dije Con esto la hago Vámonos Y sí Muy bien Bueno Muy bien Vamos a ver Esta es la idea Y la sesión Se llama ¿Cómo pasar el PT? Vamos a ver Algunos ejercicios Imagínate que se hacen Un examen Bien simple así Como el que no quiere la cosa Y Voy a colocar Algunos ejercicios Digamos como de los más Los que a mí más Me gusta colocar No son todos No nos vamos a hacer todos Pero sí por lo menos Los que nos den unos 20 minuticos Así rápido Y Los Los tips Que nos pueda llegar a dar ¿Por qué? Porque hoy en día Tenemos 100 Creo que ya son 115 120 personas Que ya pasaron el English Y quieren hacer lo mismo Que pues tú hiciste Ahí va Pues hay varias que ya lo pasaron En el inglés también Pero si eso le va a servir Muchísimo a la gente Entonces es gran parte De la idea Los usuarios del programa También Y los que no pasan Pues bueno Hay muchos Hay muchos canales En YouTube Que son muy buenos La verdad Te dan muchos tips Por ejemplo En En writing Hay muchos tips En writing Para el ensayo Para hacer el Lo del Write from dictation También hay muchos Muchos tips Entonces Ahí es como Yo veo que Te comes al sistema Pues como te Como es Como es evaluado Por inteligencia artificial Ahí te los comes ¿No? Te los puedes Te los puedes ir ganando En eso Y Y esos Esos canales Es Ay Juelan No recuerdo Es un hindú César Es un hindú Porque la mayoría De la gente Que hace el PT Son hindú O tailandeses O Así De ahí Filipinos Casi la mayoría Que hacen PT Son de ahí No sé por qué No sé a qué se deba Es más fácil Yo recuerdo Yo conocí PT Y la historia Fue que Yo tengo Digamos Algunos colegas Que hoy en día Están en Filipinas Y que son nacidos allá Y saben Digamos Este tipo de programas Y yo les preguntaba Venga Venga Tenemos un problema Grandísimo En Toffin y el Ailes La gente No lo está pasando ¿Qué hacemos? Dijeron Le tenemos la solución Varios de los colegas Que no pasaban En Toffin y el Ailes Presentaron PT Y lo están pasando ahorita Eso fue hace unos dos años Casi ya Unos dos años y pico O menos Hasta que empezaron A aceptar el PT Pues gracias a Dios Pues todo ha salido Como mucho más sencillo Entonces pues bueno Miremos uno de speaking Bien a nivel inicial Nada más que estoy en el teléfono No veo muy bien No trajo mis lentes Tranquilo Tranquilo Le damos Ahí le damos Miremos este inicial Estaba viendo Estaba viendo el béisbol Ahorita César Y todo Y me vine a hacer La charla contigo Este ejercicio en particular El repeat sentence Como le comentaba Daniel Es de los más difíciles Es de los más difíciles Y por ejemplo A mí se me hizo Más difícil Porque a mí Se me olvidaba Todos O sea Haz de cuenta Cuando hay Hay audios muy largos Y te dicen Pues la oración De seis segundos Y ya es larga De seis para arriba Ya es larga Entonces De cinco a seis Entonces yo no me acordaba Qué era lo que decían Si les entendía Pero se me olvidaba Entonces Un tip Ahí Es No escuchar El resto O sea Cuando dices El resto ¿Es a las demás personas Que están a tu lado O el resto ¿Qué es? No, no, no O sea No escuchar El resto De la oración O sea Escuchar El cincuenta por ciento De la oración Y eso es lo que dices El resto Cancelas tus oídos Y ya no escuchas Me explico Sí, sí, sí O sea Del cien por ciento De la oración Escuchas el cincuenta Dices el cincuenta Y avances Porque a veces De tanta información Te bloqueas Por querer decirla toda No dices nada Nice Entonces miremos este Voy a darle Try again Escuchas Y cuando esté Boom Te das Ahí va Lo trata de escuchar ahí Bueno Lo repites ahí Tranquilo The reading list Consists of both books And journal articles The reading list Consiste in both Así Ok Así O sea Lo que Lo que cuenten esto César Más que Porque si la dices Todas las Las Todas las Las palabras O sea Toda la frase Completa Te suma Contenido Pero si la dices Así como te la dije Te suma En fluency Y en pronunciación Students are not Nice No le coloco Otra 6 decuidas 4 segundos Hagamos unos 5 Estos Ahí va Esta nueva Students are not allowed To write in library books Students are not allowed Students are not allowed To write in library Me trabé Ya me trabé Siga, siga, siga No, si son difíciles O sea Esos Esos ejercicios Son difíciles La verdad Son los que más Trabajo me costaron El repeat sentence La neta Está fácil Está fácil El repeat sentence El El cómo era Estuve batallando También con el El describe image Pero eso Son puros templates El retail lecture También es Template El Muchos Por ejemplo Daniel Me comentaba Que en En el ensayo También podía usar Template Pero yo no me acuerdo Pues o sea No me iba a memorizar Un template De 200 palabras Y agregarle los Keywords No más No Dije yo No No me va Para tanto Pues o sea Para Para memorizarme En tan poquito Tiempo Un template Tan largo Pues yo soy diferente No me lo aprendí No me aprendí Los templates Yo decía Lo que se me venía A la mente Y vámonos Digamos Repeat sentence Es básicamente Te dan un audio De unos 5 6 4 segundos Escuchas Y repites Lo que escuchaste Pero con fluency Decirlo con fluency Corredito Ok Esa es la clave Hacer pausas Ajá Esa es la clave Aunque lo Aunque lo digas mal Muchas veces Dices tú Bueno O sea Si sé lo que dice La clave es entender Primeramente No Entender Escuchen podcast Escuchen todo en inglés Todo Música Películas Serias Lo que sea Para que Adecúen su oído Y adecúen su oído A diferentes acentos Porque me pusieron Mucho británico Me pusieron hindú También Entonces Pero yo al hindú Ya lo traía Amaestreado Con lo que veía En youtube Pues ya le entendía Al hindú Entonces dije Bueno aquí me lo como Entonces Pero si hay muchos No te ponen El inglés americano Que es el más facilito Pues este video Al lado Pues Es una frase Únicamente Pues básicamente La repites Entonces dale Hace este ejercicio Tranquilo Ay pero no veo A ver Déjame le doy vuelta A mi teléfono Dale Y Ya Listo va Empiezo tranquilo Ok dice En muchos países Llegarse un lenguaje Ha sido introducido Como parte De una educación primaria Una razón Por esto Es la idea Que los niños Son un lenguaje Learners Than adults En order Is nowadays It is important Make children Interested In other cultures Así Yo así la digo Entonces Sabes que es lo que Me estaba Costando Las comas Las comas Ellos casi no hacen Pausa No te hacen pausa En la coma Para nada Prácticamente Es mínima Entonces Cuando estén Haciendo el Repeat sentence Y vean coma Díganlo casi Sin pausa En el punto Si te fijas Puedes pararte Y no te afecta El fluency Puedes hacer Una pausa Completa Porque a mi Se me acababa Mucho el aire Entonces Decía Decía la frase Hasta el primer punto Respiraba Y le daba Y no te afecta El fluency Y porque es punto Ese sería Entonces Ese sería Read aloud Nice Repeat sentence Escuchar Decir Read aloud Leer Decir Nice Ahora Está bonito ¿Cuál? The describe image Es una de las que a mi Más me gustan Es básicamente Mirar Interpretar Y decir lo que uno ve Entonces Todo serio A ver En el describe image Hay una Hay templates Que Que dice ¿Cómo era? No me acuerdo Bueno Por ejemplo Hay templates También No la hice Completa Porque Haz de cuenta Que Pues no me la aprendí César El template Entonces Yo lo que decía Es The following image Is about distribution Of blood types Pero sin trabarme Ahorita te digo No ando en condiciones Y era O sea The following image Is about distribution Of blood types The image ¿Cómo? ¿Qué más decía? The This is an interesting Image Or picture Podías decirla Y luego From the picture I can see Norway And also I can see Island And also I can see Blood types And also I can see O A V A V It's a very Interesting picture Thank you very much That's it buddy Es todo Es todo No hay que darle mucho Pero como te digo Es darle fluency Ok Oiga Martín Esto me parece O sea Usted Usted dijo algo en inglés Pero realmente no dijo nada O sea Usted Solo dijo Es básicamente O sea Lo que el examen evalúa No es tu análisis De la gráfica No Y no Más bien Tu fluency O sea La fluidez que tengas En el idioma Ya También O sea Es que si puedes meterle Hay muchos templates Gigantes O sea Que puedes meterle Mucha Mucha Información Pero no te Vean ese Ese hindú Que les digo No recuerdo Daniel sabe Cómo se llama Pero O sea Él dice Hay unos Va haciendo como unos Updates Del examen Y dice O sea No importa tanto Ahora ni tantas Keywords Por ejemplo Había templates Que decían No From the picture I can see Keyword 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 Y montón Y otra vez From the picture I can see Keyword 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 Un montón Pero dice Ahora lo que te evalúan Es el fluency Es el fluency Decirlo corridito Y ya Sumas puntos No No los vamos a sacar Perfectos No quieras Yo no Yo nunca he sido De los De los estudiantes Que trato de sacarme Puros 10 Jamás Yo con que pase ¿No? Entonces Y aparte que Ni los nativos Americanos Se sacan el 90 El 90 O sea Es difícil Pues Entonces Vayan con esa Mentalidad O pasar Es Que finalmente Se asocian A ser práctico ¿No? Ajá Sí Y no se compliquen Por ejemplo Yo como Como les decía A ellos Yo no me memorizo Tantos O sea Tanto template Pues Tan largos No puedo O sea Se me hace muy complicado Se me olvidan Y tengo muy poquito Tiempo aparte Entonces Lo que hice Era eso Y rogar Por pasar ¿Cómo entiendes ¿Cómo entiendes esta De retail Que es para El retail Lecture Bueno Retail Lecture Te hablan De una historia Te están hablando De una historia Te la cuentan Y tú lo que debes ir haciendo El hindú este Lo que decía Escucha cinco segundos Y escribe cinco segundos Ok Y lo que cambió Es no escribas Keywords Yo al principio Escribía Puras palabras No Puras palabras De lo que iba Entendiendo Entonces Al final Llegas Con un listón De palabras Y no sabes Cómo ligarlas Entonces Lo que él Recomienda ahora Es escribir Frases Frases Cortas Por eso Vas a escuchar Cinco segundos Y vas a escribir Los cinco segundos La frase Y ya Vuelves a escuchar Y vuelves a escribir Las frases Escribes unas cuatro Cinco frases Y también Vas a usar El mismo template Del described image Y vas a decir The following lecture Is about Y vas a decir De qué se De qué se trataba It's a very informative lecture From the lecture I can hear Very informative Very interesting No Y deja tú También como dijo El Daniel Se me trababa Y a veces decía Picture Sí la cagué En el examen También Pero estaba Corridito Pues Y lo pasa Que fue lo más chévere Oigan bueno Entonces el template lecture Es básicamente Bueno Te trae una historia A ti La escuchas Lo que tienes que hacer Es básicamente Resumir Con tus propias palabras Lo que tú entendiste Realmente Es el template lecture Ok Listo Lo voy a colocar Este es de un minuto Catorce No es la gran cosa Vamos a mirar Y lo que le salga Dele pues Ahí va No pero Pero no traigo Cómo escribir Qué escribir ahorita Está bien Está bien Igual yo la noto aquí Y le digo No se preocupe La sacamos juntos ¿Vale? Sí, cincuenta So this of course Is the shard London's tallest building And we might even say London's new symbol It's worth studying Not just for the way It blends into the London skyline But because several new Engineering techniques Were pioneered when it was built One was the so-called top-down construction Which basically means that the foundations were dug And the concrete centre of the building was put up at the same time At least as far as the 23rd storey This reduced the construction time by three months Although this wasn't an entirely new thing It had certainly never been used for a skyscraper before Then there was the use of the building's permanent lift shaft during construction With the lift jumping higher as the building became taller That was thought to be the best way to transport people and materials up and down Rather than using any outside construction And I should also mention the spire Which gives the famous shattered glass appearance Rather than being lifted up in one piece It was assembled 300 metres in the air at the top of the building The following lecture is about buildings in London Okay The following lecture is about building in London It's a very informative lecture From the lecture I can hear the buildings and the materials for built and construction When the buildings are constructed The people use the materials for transport The up and down And down and down From the down and up The materials And It's easy to Ya no Listo Eso fue Preguntarte A uno le dan algo para escribir dentro del examen Sí, sí Te dan un libretón Más grande que el de Lenklex O sea, el de Lenklex es un board De una sola De una sola página Aquí te lo dan como con siete páginas Entonces Como te digo Es escribir frases Escuchas un rato Ahorita yo estaba escuchando nada más Pero no estaba No estaba No estaba escribiendo nada Entonces fue lo que Lo que se me quedó No más Fue lo que te dije Pero O sea, puedes sacar mucho Mucha información acerca de la De la lectura Eh ¿Qué más? Van a decir todos esto, ¿no? Y este cómo pasó Pero no Pues está fácil No, pues pasó Pero mire, aquí está Partes Claro, son parte de las notas, ¿no? O sea, lo que le hacen Lo que usted dice es En el Retail Lecture Lo que hay que hacer en parte es De escuchar Hacer Básicamente oraciones Y cuando ya llegue el momento De los 40 segundos para hablar Soltarlas poco a poco Pa Pa Ir tratando de usar Conectándolas Pues las oraciones que tienen Las frases Ya te acuerdas Porque ya es frase completa No es No son solo palabras Está bueno El último De Speaking Es este que está acá Answer a short question Esas Esas dicen César Que Si no te la sabes Dígas lo que se te venga a la mente Y le des next Lo más rápido que puedas Que no tardes tiempo en ellas No cuentan Este Pero yo A mí las que me preguntaron Si me las sabía Si me las sabía Entonces A lo mejor Eso me subió un poquito El Speaking, ¿no? Pero Pero dicen que no cuentan O sea, muchas veces Son palabras Las palabras que no nos No nos sabemos Ni aunque nos las digan en español No nos lo sabemos Pero hay unas que sí son fáciles Entonces Lo que se trata aquí Es la pronunciación Que pronuncies bien La respuesta Y que la puedes La puedes repetir Dos veces ¿Me explico? Para el tiempo O sea, no, no, no No para tiempo Para que te grabe bien La inteligencia artificial Te capte bien Te capte bien lo que quisiste decir ¿Sí? O sea, por ejemplo Había una pregunta De que ¿Cómo se llama La persona La profesión Que estudia Para diseñar edificios? Entonces es Architect Y ya tú dices Puedes decir Architect Architect Otra vez Como para que te salga mejor Ajá Y ya lo grabas Te pones Finish Y el next Órale Vamos al otro Listo Voy a poner esta A ver qué tal nos va Y lo miramos ¿Qué tal? Un momentico Y lo miramos A ver qué tal Está bien Está bien ¿Qué pedo de equipamiento Usa un doctor Para escuchar a tu corazón? Stetoscope 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 Listo Oye, hermano Me gusta Me gusta Sabe que me gusta Ser lo práctico Que es Yo he conocido personas Tan complejas En todo Que no logran nada Porque su nivel De complejidad No les permite avanzar ¿Sí? Y si es una persona Hermano Ya pasó Ya con válido Ya pasó Ya pasó El examen de inglés Ya firmó La oferta laboral Y ya casi llega Este es práctico Hermano Este es practiquísimo Oiga, qué alegría Qué alegría Qué alegría Hermano Martín Muy bien Muy bien Listo Eso fue Speaking Y bueno Pues muy bueno Aquí viene un poquitico Apadecer uno un poco Y es en el tema De writing Cómo le fue escribiendo No, es que ahí Ahí sí tuve mis broncas O sea, porque Muchas veces una palabra O sea, me la sé Pero me falta una letra No, o sea Una H Que estaba al revés O sea, todo ese rollo No Eso es lo que me faltaba O sea Yo no tengo muy buena gramática Me falta mucho vocabulario Por supuesto Pero pues Como te digo Trato de hacer lo mejor que puedo Leo Para que se me graben las palabras Este Y pues no más Este El summarize writing text Es Es de los más fácil Yo me complicaba mucho Me complicaba mucho Porque yo quería hacer el resumen Por mi cuenta De ese De ese De ese ejercicio Yo lo hacía Al principio Yo lo hice por mi cuenta ¿No? O sea Yo Yo hacía el resumen Con lo que Yo sabía Y lo que yo entendía De ese De ese texto Entonces me dije No Pues es de los más fácil O sea Estos son casi puntos gratis Agarras una frase Hasta el primer punto Le quitas el punto Le pones una coma Le pones end Y pones otra frase Hasta el primer punto Y ya está Dale Espera 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 Está buena Venga Vecámoslo aquí Usted me está diciendo A ver Vuelvan a repetir Usted toma Esta oración ¿Cierto? Una oración Agarras hasta el primer punto Sí ¿Y qué pasa? Copias y pegas Allá en el examen No se puede Tienes que escribirlo Sí Agarras Le pones una coma Le pones end Sí Y pones otra frase Que empiece O sea De más abajito Ahí Hasta el primer punto No puedo creer Le quitas La capital letter Esa es la Y ya Pones punto allá Al final Y listo Vámonos Para la otra Un punto gratis Un punto gratis Oiga Yo Mire Yo presenté Los examen 18 veces Hermano Y estoy sorprendido Lo que usted me está diciendo No me conocía Júntate conmigo César Vas a aprender Muchas cosas Oiga Eso está muy buena Esta sesión hermano Gracias Está súper Oiga No primero gracias Yo sé que muchos dirán Bueno y este señor ¿Qué? O sea ¿Cómo hizo para pasar Ese examen así? Y la respuesta es Sí En parte Lo que les estamos mostrando acá Y nos gusta ser siempre sinceros Con lo que es la información Y la naturalidad Que siempre nos ha caracterizado Es esta Es Si hay una ruta Simple Sencilla De lograr las cosas Que no hacerlas Claro Claro Fíjate Me acuerdo que Cuando yo estaba César Me desvío del tema Pero voy para lo mismo ¿No? Cuando yo estaba En la preparatoria En la secundaria Yo concursé Para matemáticas Y física Yo era buenísimo En matemáticas Y física Siempre Concursaba En torneos regionales Estatales Ahí andaba ¿No? En física Y matemáticas En esas dos En esas dos materias Concursaba yo Entonces me acuerdo Que a mí Cuando los maestros Me enseñaban Pues ellos enseñaban A su manera ¿No? Yo hallaba una manera Más fácil Y yo la hacía Y oye ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué terminaste? O sea ¿Por qué más rápido? Pues es que así es más fácil Y eso me funciona a mí Vamos Llego al mismo resultado A ver cómo la haces Así La hacía Mucho más fácil Para mí Y bueno Pues ahí está No, ¿por qué vas a estudiar Enfermería Martín? Me decían Entonces Para irme a Estados Unidos Esa fue mi meta César Qué bien Eduardo Muy bien Ese es el Summarized Written Text Más que todo Resumir Ese sí Lo había un poco complicado Usted ¿Cómo hizo para simplificar esto? Porque yo veo que usted Es muy bueno simplificando Posiblemente en el ensayo ¿Haya sido? Sí ¿Cómo le dices? El del ensayo Pura cabeza Ese sí La neta Ese lo hice yo De mis propias palabras Yo Ese fue totalmente mío Yo ahí no sé Ni un template No sé absolutamente Nada para eso Ahí sí no les puedo ayudar Porque eso sí fue mío Completamente De hecho Para empezar a tener más palabras Leer Leer Ver videos Tener vocabulario Y Y saber De qué se trata la pregunta Básicamente La pregunta que te hacen Entonces De estos Hay Hay muy buenos Tips De E2 E2 learning E2 English No me acuerdo ¿Cómo se llama? Eso Muy bueno Él Él te dice O sea Primeramente Vas a formular tu pregunta ¿Qué es lo que te están preguntando? Y ponerle en tus propias palabras Vas a darle introducción Del tema Como haces un ensayo Aquí en China Vas a A Formularte la pregunta De ensayo Y Vas a empezar a desarrollar Primeramente Vas a hablar Que este Este ensayo Se trata de Ese tema Vas a hacerlo Y luego ya después Vas a ir Simplificando En el siguiente párrafo Vas a simplificar Y vas a dar La primera idea Porque generalmente En los ensayos De PTE Vienen de Una Si estás de acuerdo O no estás de acuerdo O si hay ventajas O desventajas Entonces ahí te vas a ir poniendo Y dice él Te vas a casar con una O estás de acuerdo O no estás de acuerdo ¿Sí? Entonces vas a dar Dos ejemplos Por ejemplo Si estás de acuerdo Vas a dar dos ejemplos El primero ¿Por qué estás de acuerdo En algo? Y otro ejemplo De algo más Que está bien ¿No? Para ti Al final Vas a dar Este Vas a hacer como Tu conclusión Y vas a dar Tu opinión Yo estoy de acuerdo En esto Por esto Por esto Por esto Por esto Y gracias Vamos Pero si esa prácticamente Fue mía De lo que venía Y nomás Estoy hablando Puse muchas cosas O sea Relatos De la actualidad Que han pasado Con esos temas Que me daban Por ejemplo Había unos De No recuerdo Exactamente El que me tocó Ah sí Era de tecnologías Era de que Como las tecnologías Y alguna innovación Que ha Que ha surgido En la actualidad Que nos ha funcionado ¿No? Una de las tecnologías Yo puse el internet Bueno me agarré Con el internet Y dije pues el internet Tiene esto 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 Y esto Y O sea te simplifica Mucho la vida Y así Empecé Muchísimas Recuerdan Desde que eran chiquitos Que había Que empezó el internet Cómo empezó Y ahora Cómo vamos O sea Todo eso Lo puse Eso Tuve mis faltitas De ortografía Las he de haber tenido Por supuesto ¿No? Pero pues Ahí está Ahí me dio Siempre en contenido Y formato Siempre tenía Los tres puntos Que te daba el ensayo Ya hemos abordado Dos habilidades Y miremos Lo que sacaste Porque si me Me pone a pensar Tú en speaking Sacaste 71 Con lo que nos acabas De comentar Y en writing 59 Los puntajes Que buscamos acá Son 50 En cada uno Pues vamos turbo Lo que Y tu confianza Era speaking ¿No? Porque pues Manejas en parte Cierto Cierto tema de inglés ¿Cierto? Y la idea era No Y deja tú Se me hizo En el que andaba Batallando Lo último Era en reading Y listening Lo tenía ya muy alto Y me salió Más alto Reading Que listening Entonces dije Ah bueno Si me hubieran tocado 50 50 50 En todos Ni modo ¿Qué tiene? Entonces La primera parte Oiga Gracias Buenísimo Vamos a irnos a las últimas Dos partes Y es reading Y listening Que nos puede llegar A decir De reading A nivel digamos Ya de ejercicios Y Batallé muchísimo Batallé muchísimo Con el de Con los Filling de blanks Esas de Multiple choice Answers No cuentan También dicen Ahí ellos Que no pierdas Tiempo en ellos Que les dediques Más tiempo A los Filling de blanks Que son los que cuentan Porque hay un Filling de blanks Que es listening Y writing Y hay otro Que es de No Reading Y No me acuerdo Pero hay uno Que te cuenta En dos El de las opciones Te cuenten dos Ajá Reading and writing Esa si batallé Muchísimo César Mucho Mucho Batallé Daniel me mandaba Unos pdfs Muy buenos Que Que con las Colocations Y Si el verbo Está en esto Vas a ir Buscar esto Pero Pero Te ponen Muchas Las opciones Son muy parecidas O sea No te las cambiaban Casi Eran muy parecidas Entonces Más que nada Ahí César Yo Lo que hice Fue entender El texto Entender El texto De que hablaban Y que es lo que podía Yo Colocar Ahí en esas En esas En esos espacios Más que nada Leerlo Y ponerlo No Batallé demasiado Con eso La verdad Nos vamos a detener Mucho En el reading Pues ya Ahora damos Las dos primeras Partes Full Y Ahí va Ese también Ese también ¿Qué tal es? El de los párrafos Es leerlo Y entenderlo Y Siempre abordar De lo más general A lo más específico ¿Sí? Era Era lo mismo También Entender El contexto De lo que te estaban Preguntando De lo que se trataba El ejercicio Yo ahí No agarré Como No agarré Como atajos Pudiera decirse En esos En esos demás Ejercicios Y Lo que tú Leíste Bueno En inglés ¿Te sirvió mucho Para poder mejorar Tu nivel de reading? Claro Claro Sí A la comprensión A la comprensión Al descarte Al descarte A muchas cosas Estaban sobre salud Se me hacían Mucho más fácil Todos O sea Todos Desde el read aloud Que eran de salud Desde Feeling the blanks Que eran de salud Todo lo que era de salud Se me hacía más fácil Gracias al link Con la confianza Que viene Está bueno Y La última es Listening ¿Qué nos puede llegar A decir de listening Cómo son esos ejercicios A nivel general? Bueno Aquí veo varios Pero si nos puedes comentar Dos o tres El listening Sí me gustó mucho Era Era de las Era de las Este De las De los ejercicios Que más me gustaban Por ejemplo Ese es el Write from No Ah bueno Este también Este es parecido Al retail lecture Te cuentan una historia Y tú vas a hacer Tu resumen Contándose la otra persona Que no estuvo Durante la Plática Sí Entonces lo que hacía También lo mismo Escribía frases Las frases Las frases Las frases Y ya escribía Unas cuatro Cinco Seis frases Y luego trataba De ligarlas También para este Había templates Pero como te digo No me las aprendí Entonces Entonces lo que hice yo Escribía mis frases Y luego empezaba A meter todo O sea También hasta Hasta a veces De Del template Que me aprendí Del retail lecture Lo metí ahí tantito Y las ligaba Y ya con eso En fin Listo En gran parte Piti Y Vamos a volver A la historia tuya Y es Pertica Tú tienes en En gran medida Todo lo que es Todo listo ¿No? Tú ya pasaste Tu enkliks Ya Convalidaste Ya pasaste Tu piti El reporte Que pues Vimos ese día Fue tan chévere Porque Estaba pensando Yo dije Este señor Presenta Ese examen Un sábado Dije Este mal Lo presenta Venga Lo escribimos A ver Lo llamamos ¿Qué pasa? Y me dijo Que lo había pasado Y me sentí muy contento La verdad Yo dije Oiga Si sirvió Esa noche Esa otra noche Por lo menos A las 12 Si sirvió Por lo menos Haberlo Presionado Me siento Que estuvo Muy bien Esa parte Está bueno Y Bueno ya Le comentaste A DHR Que ya lo pasaste Creo que ahorita Me comentaste Que ya Visascreen Está Digámoslo Liberado Sería bueno Parece que sí Parece que sí Ya me Pues que te digo Me llegó un correo No lo he visto Pero ahí está Ya dice Tú eres elegible Para el Visascreen Vámonos Entonces yo digo Que ya Que alegría hermano Muy bien Muy bien Muy bien Y bueno Ya con estas noticias Bueno igual Hablar con Miguel Para el tema Este de la Pues de migración Lo que se viene Y ¿En cuánto tiempo Te proyectas? Bueno ya con todo esto Estar ya Ya iniciando labores En Texas No sé si has hablado De eso Si yo Por mi fuera Ya estuviera Ahorita mismo O sea desde Ya iba O sea me cortó Esto de Me Me quitó Todas las ¿Cómo te dijera? Me movió Todos los planes Prácticamente Me movió Todos los planes Me desbalanceó Financieramente Como te digo Este De todo O sea todo esto Que me hizo El El cónsul Valió Me pegó bien duro Pues pero entonces Aquí ando Entonces esperar Ahorita nada más Es esperar No sé Que sigue No sé si Me imagino yo Que tengo que volver A ir al consulado Este La verdad no sé No sé qué más Qué más Seguramente Si tienes que volver A ir allá Y bueno pues Presentar lo que Estaban pidiendo Por parte de CG Que pues lo bueno Es que ya lo tienes Y nada ya Pues llegar A hacer Lo que hizo Aarón Que es lo que Estábamos buscando Acá Ya le digo Pues si voy Para donde mismo Yo también Ahí me lo voy a encontrar No Y se va a formar Una comunidad Muy bonita Ya Hospitales Ya Nos empezamos Dos Aarón Tres Tu cuarto Jonathan Cinco Y una comunidad Muy chévere La verdad que Muy feliz De ver En gran parte Los resultados Aquí estoy tratando De entrar a tu portal De CG Ya como Para poderlo revisar Y ya quedará el día Pero la verdad que Muy contento Muy contento ¿Qué tal el contrato Que te ofrecieron En el hospital De DHR? ¿Te gustó? ¿Era lo que estabas esperando? Pues me dijiste que no Pero es como Para iniciar está bien Para empezar está bien Como te digo Como te digo O sea De hecho Miguel Como que tiene miedito Que me le vaya ¿No? Ya porque ya tengo Ya tengo Bisciscreen Y o sea Ya sabe muy bien Que ya ahorita Prácticamente Tengo el sartén Por el mango ¿No? Como se dice Pero no Pues o sea Él me ayudó también Y claro Que le voy a cumplir Y para iniciar Como yo te dije Está bien O sea Como te dije Desde un principio Para iniciar está bien Ya después Yo no hombre Yo aspiro mucho César Y soy muy ambicioso Y yo me voy Hasta donde esté Lo bueno Está bueno Está bueno Pues mire lo que Sí señor Ya está No sé si me dejas Compartir pantalla Te la comparto Y miramos Pero Ya está ¿Qué dices? Comparto Sí Sí compártela Sí vamos a ver Qué sale Ahí está Ya está casi todo En verde O sea ya Solo falta este Está recibido Todavía no Todavía no Todavía Eso es lo que Te comenté ¿Te acuerdas? Y a Alex También le dije O sea no sé Si ¿Qué pasaría Con eso César? Voy a esperar Igual ya lo recibieron Lo están revisando Si le dan Rejected Pues sería mirar Por qué Y aclararlo Pero casi siempre Es un ver Pero igual Desde que te haya llegado Ya el correo Por lo menos De que eres elegible Ya O sea ya Ese correo Lo dice todo Porque mira Lo que está acá Y ya Pues ya cumpliste Con el inglés Que ve que estaba en rojo Pues bueno Contento por ese lado Te veo sólido Te veo sólido Muy bien Ahí va Que salgan los resultados Y bueno Verte pronto En Texas Igual que Aroni Pues que se forma Una comunidad muy bonita Ahí en En Edinburgh En Macarena Chévere Muy bien Y cerrar aquí Con dos Tres Dos, tres preguntas Negativas Con esta me vas a pegar La primera Yo soy un colega tuyo Sí Y estoy viendo esta información Ya vi cuando tú Nos comentabas Cómo pasaste el NCLEX Ya estuve aquí Viendo cómo nos comentabas Cómo pasaste el PT Y la verdad No me la creo Porque Yo no sé No sé Siento que Como cierta desconfianza Porque ¿Cómo así que usted Va a pasar ese examen así? Y yo después De mirar todo esto Prefiero tomar un curso De inglés Antes de convalidar Mi título Y antes de iniciar Mi proceso De NCLEX ¿Usted qué me diría? Bueno Pues ya ven Que no se necesita Ni estar O sea Como te digo Yo no llevé inglés Ni en la primaria Ni en la secundaria Ni en la prepa O sea No es indispensable Ahorita Ahorita la mayoría De las personas Tiene su inglés Desde la primaria Desde el kinder A veces Les están metiendo inglés Qué bueno O sea Es una herramienta Súper Indispensable En estos días ¿No? El inglés Y qué más Hubiera querido yo Que ya ser bilingüe Completamente ¿No? O sea Es una gran ventaja Pero pues ahí ven Ahí lo pasé Entonces No es indispensable Oye Para mí En gran parte La respuesta A esa pregunta Es esa ¿No? Es Ese tipo de procesos Requiere primero Que usted haga una estrategia O sea Lo que usted hace Martín Mucha gente puede llegar A decir Oiga Pero usted ¿Cómo lo pasó? Sí A mí me hubiera gustado Que usted no se hubiese traído Algo como mucho más formal Mucho más elaborado Así como mucho más Mire Ta 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 Pero en conclusión Lo chévere de usted Es que usted ve un problema Y lo bueno Pues imagínese El background Matemáticas y física Lo que uno más que yo Que yo he visto A nivel de matemáticas Es que hay problemas Y usted los tiene que simplificar Simple Y eso es lo que usted En parte Está trayendo a este proceso ¿Cómo simplificar Este gran problema Que es el PT En algo Mucho más fácil Y realizable Para todos Sin necesidad De De abanárselos Esos Digámoslo así Entonces me gusta Mucho el ejercicio La verdad Que Gracias en servir Y me daba mucho miedo Estoy sincero O sea A quien está viendo Me daba miedo La verdad El no pasar el examen El tener que volver a hacerlo El tener que seguir estudiando O sea Dije yo No Pues lo tengo que pasar Lo tengo que pasar O sea Ya no quise repetir Lo mismo El enclex Pues Es la primera La segunda De las negativas Pues bueno Martín Digamos que yo Yo soy de México Tengo ganas De hacer todo este proceso Con Con Ives Nurces Y quiero hacer mi programa Y quiero hacer las cosas Pero hay algo Yo veo las entrevistas Veo que salen personas Pero la verdad Sigo Sin estar convencido Porque me parece Que todo esto Es Es muy bueno O sea Es muy bueno Para ser cierto Yo siento que No sé No me inspira confianza Pues yo me arriesgué Yo me arriesgué Yo me arriesgué Este Y gracias a Dios Que si era verídico Todo Y ahí estamos O sea Yo como te digo César Yo He hablado con un montón De compañeros míos Desde la escuela Del trabajo Te he echado algunos Para allá Algunos que ya tienen El recurso Otros que no Otros que lo van a conseguir Pero ahí van Y yo te los he hecho Y ahí está Y porque saben O sea Se sienten Bueno O sea O si no estuvieron Conmigo en la escuela Trabajaron conmigo Me conocen Entonces Ahí está O sea Ellos saben Que yo ahí voy Y ahí voy Pero cuando llegué Esa es la otra La verdad A mí me parece Muy buenita Esa historia Ya que empieza A subir los estados Ahí en Texas No hombre Y este como le hizo Y después ven esto Y dicen No Como va a pasar El examen de inglés Pero el macho Ya está allá Sí Lo machista Oiga Qué alegría Oiga Qué alegría Vamos a pasar A la sección de preguntas Y bueno Ya le damos cierre Oiga la verdad Que gracias Nunca había tenido O sea Yo creo Ya he tenido dos sesiones Con usted Y son bien particulares Hermano Yo siempre soy todo Como tan 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 Como tiene una ópera Tanto Te saco el contexto Yo siempre Yo me saco el contexto El resto de conocimiento Porque Te coge las cosas Bien normal Simple Natural Tien, orgánico Y dele Bacanísimo Me alegra Me alegra Listo Y bueno Sé que hay personas acá Que están en el programa Veo algunos nombres Aquí conocidos Martín Lopaso Mi consejo Para todos ustedes Que están viendo esto No se compliquen Tanto la vida Este PT es de mucha estrategia Y de mucho tipo Y yo siento que Martín Dentro de toda la informalidad Que tuvimos ahorita Nos trajo cosas muy valiosas Demasiado valiosas O sea Es una persona Que ya lo vivió No es una persona Que está ahí viendo la teoría Ya lo vivió Ya lo pasó Ahí está Entonces yo siento que Primera cosa que sí Sería bueno para ustedes Es si usted quiere presionarse Dígame Venga Págame el examen Para tal día Y lo voy a hacer A ver qué tal Si está en el programa Si lo adquirió con nosotros Si eso está dentro de su plan Lo hacemos Y con ese esfuerzo O ese estrés Usted va a mejorar Y va a sacar eso más rápido Eso es Y ya A nivel detallado Y no sé si le quieren Hacer preguntas a Martín Bueno bienvenidos Pueden levantar la mano Si le quieren llegar a hacer Pueden escribir en el chat Me falta aquí Activarlo Pero ya En un momento Listo ya Si quieren preguntarle algo Martín Bienvenidos Hay personas que lo acaban de pasar Digamos Rosalía Ya pasó su encle Bueno Te voy a hacer alguna pregunta Martín Hola Martín Buenas noches Acá en Argentina Son las once de la noche Quisiera saber Cuánto tiempo Te llevó preparar El examen de inglés Hola buenas noches ¿Cuál es su nombre? Rosalía 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 estaba Cuando yo andaba estudiando Para el Enclex También en los bancos ¿Cómo estás? Bien bien Aquí andamos Mira Este Mira Rosalía Te felicito Muchas gracias De verdad Y espero lo mismo de ustedes Este No sé si te acuerdas Que yo siempre fui muy desesperado Ahí en los bancos Y todo ese rollo ¿Sí? Entonces A mí me dieron A mí me dieron El no Allá en la En el consulado Y fue el 18 De septiembre Ponle Llego Hermosillo Me Destemplo De eso Empecé a estudiar A finales De septiembre Yo me compré Y que se los Que se los comparta Los canales de YouTube De los canales Esos que estaba usando Genial Es muy bueno Al principio Al principio Si tiene Eh Si van Si le batallaba yo Con el acento No No Él no es César Le batallaba yo Un poquito Ese abajo Ese Él es ¿Semero? Ajá Él es buenísimo Grábenlo todos Agarren el El nombre del canal Y véanlo Entonces Rosalía Te digo Yo estudié Muy poquito Pero Le di bien duro Buenísimo Buenísimo Gracias No de nada Aquí andamos A la orden A Karina Orega Te pregunta Hola Martín En el Read Aloud Bien Te me ha hecho Bastante complejo Por la pronunciación ¿Algún otro consejo Para poder Un mejor puntaje? Él dice Que Bueno Primero El no El no Balbucear ¿No? Nosotros por instinto Queremos corregir Lo que decimos mal Entonces Tenemos que leer Corridito No muy rápido Ni muy lento Entonces Él tiene Muy buenos tips En En Speaking Y te dice Que O sea Si no te sabes Una palabra En Read Aloud Sáltatela Si Si no Si te cuesta mucho Trabajo decirla Me explico Si te cuesta mucho Trabajo decir la palabra Te la brincas No la dices Te va a sumar Te va a restar Perdón En contenido Pero te va No te va a quitar Puntos en fluency Si Es darle Es darle Es darle con eso Hacerlo lo más corrido Que puedas Este También hay un Hay un ¿Cómo se llama? Hay un podcast De De Y tú En Spotify Y ese Y ese También es muy Bueno Ahí pueden Pues cuando Vayan manejando Que vayan En el carro Pueden irle Escuchando Te da muchos Tips Para pronunciación Para el Linking Para el Para el estrés De las palabras Este Y Y Te sirve Te va sirviendo Entonces Más que nada Es práctica Es El Linking Es ligar las palabras La detrás Con la de enfrente Y hacerla Que no estén tan separadas Entonces Eso te suma Muchos Es ahí Tú Talks Es buena Sí Y este Y pues darle A la A estudiar Más que nada Es práctica Pues Es práctica Para ir Para ir Teniendo Más fluencia Y al rato Verán Yo decía Yo me puse A estudiar En Ape Uni Era la plataforma Donde estudiaba Y al principio Si me salían Un montón De palabras En rojo Y al rato Ya las tenía La mayoría En verdes Ape Uni Se llama Ape Uni Pero en el Que empezamos Es bueno Aquí está Aparece como En coreano Por donde yo estoy Pero bueno Ya cuando no Tiene una BPM Ahí está Ahora se aparece Ajá Está bueno Más que si están Aquí en Estados Unidos No agarra Sí, no No hay coreano Listo Súper bien Listo Bueno Felicitaciones Martín Y Nada Es básicamente Esperar Que se venga Lo que se venga Hacer migración Y llegar Hacer lo mismo Que ha hecho Ahora no es la fecha La verdad Que la experiencia Que nos contaron La vez pasada Nos gustó muchísimo Y nutre muchísimo A las personas Que están haciendo El proceso Por lo menos Con Visa T Listo Algo para cerrar Todo clear ¿Quieres comentar Algo más? No, no Pues por mi parte Es todo lo que gusten Ya saben Es toda la orden Ahí ando Hermano Oiga Martín Gracias por darse el tiempo Yo sé que es un esfuerzo Lo que está haciendo Porque lo veo dentro del carro Y hay gente Que dice como que no Mejor para otro día Pero la verdad Gracias por Por todo lo que nos acaba De compartir Por parte Digamos de las personas Que están acá Y por las personas Que todavía no han pasado El pitil Le agradecemos Que usted es una persona Que ya lo presentó Y lo pasó Y independientemente De lo que sea Hermano Ya está listo Entonces Para adelante Que ojalá le toquero así El señor de nuevo Y ahí sí le diga Mire Ya ahora sí Ya Sí Sí Ahí está ahora sí Ya qué más quieres Qué más quieres de mí Lo voy a decir Listo Ahí paramos Martín Muchísimas gracias Pasa una feliz noche Gracias por el tiempo Gracias a ustedes Échenle muchas ganas Todo se puede Ya vieron Así es que Buenísimo Pásale Bueno Él es Martín Fragoso Bueno Él es Martín Fragoso Uy Las sesiones Las dos sesiones Que he tenido con él Siempre nos salimos Muchísimo De este rol Empresarial Corporativo Como Como de formalidad Como Como de un orden Porque La energía que expresa Martínez Es bien natural Es bien simple Como muy Pampan a lo que es Que es práctico Y dele Y Eso está muy bien O sea Y lo que yo les dije Ahoritica Yo he visto Tantas personas Que Se complican Tanto la vida Con ese tipo de exámenes Que finalmente Se empieza a perder La moral Es mi consejo Más grande Para ustedes Si usted ya pasó El enclex Hombre Vea esta sesión Esto va a quedar grabado En YouTube también Mire los ejercicios Bien Si usted compró El plan de inglés Con nosotros Contente a su manejador De caso Para que le entreguen Los recursos que le faltan Si no Igual Contáctelo Para indicarle Donde se consiguen Los recursos Hay unos recursos De los que he estado Utilizando Ahoritica Es el que entregamos Hay otro también Que entregamos Dependiendo del nivel De preparación Que se quiera llegar a tener Pero al fin y al cabo La idea es pasar el examen O sea Aquí no importa La cantidad de recursos Que hayan Ni el tipo Sino la idea es pasarlo Porque ya cuando uno lo pasa Pues ya no está tranquila Entonces pues Lo que me llevo A nivel general De esta sesión Es la practicidad Que tiene digamos Una persona Que uno dice Oiga Yo no esperaría Que el título De la conferencia Era Cómo pasar el PT No esperaría Que pues no se trajeran X o Y cosas Así como Cuando llegamos A la parte de writing Algo súper bien elaborado Mire Ta 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 Pero igual En la energía de Martín Él lo trajo En su energía Muy simplificado Muy fácil de entender Pa 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 Haga esto Haga esto Haga esto Siguiente Siguiente ¿No entiende? Siguiente ¿Qué pasa con el PT? Él lo decía Es una inteligencia artificial No hay un humano detrás Viendo lo que usted responde Que no son unos algoritmos Que ya están ajustados Y cuando van los resultados Aquí está el algoritmo Van los resultados Los resultados Pasan Y ya Y sale el resultado De hecho el resultado Sale el mismo día ¿Sí? Yo recuerdo cuando Cuando pues le pedí el resultado A Martín Él me dijo No ya lo pasé Ya Me voy La verdad que muy contento Y Martín de nuevo agradecido Por 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 nuestra Esta energía aquí Tan simple ¿No? De captar De entender De saber De que en realidad Pues todo es bien fácil Es bien posible Y la verdad que Uy Man Sólido O sea Poder Me alegra Me alegra Nada Verlo pronto en Texas Junto con Aarón Bien La comunidad de Enfermeros mexicanos Que está creando Yaya Va a ser una comunidad Por eso te va a ser Una comunidad grande Bien Es un proceso mucho más fácil Más rápido Por ese lado A nivel general Listo Bueno Fue todo por hoy Y ya mañana nos vamos a ver Hoy fue todo Ayer tuvimos a Pia Ya está por aquí Hola Pia ¿Cómo estás? Ah no Pia todavía no Pia Alexandra López Marín Alexandra López Marín Estuvo por aquí Hace un tiempo Ayer Y ya fue la persona Que aceptaron en New York Y ya también Ya pasó su PT Y ya pues está Digamos tranquila Fue ella Bien Hoy trajimos a Aarón Reino Bien Ya otro logro Que se viene Y mañana tenemos una Conversación también Muy bonita Con una persona Que se llama Paula Andrea Vargas Bien Ella ya pasó su Benchlex Y Pues nos va a comentar Cómo lo pasó Y también vamos a tener Una persona que Ya le aprobaron La visa TN Y llega en noviembre Él se llama Jonathan Diego Y Jonathan Decimos que Sé que estás acá En algún momento Estuviste en la sesión Entonces hombre Gracias Y bueno Esta semana Estamos llenitos de entrevistas Y muy contento De traer información De personas de De la vida real Que están haciendo Ese tipo de procesos Bien Listo Eso sería Si usted por ahora Pues no conoce mucho Acerca del programa Lo invito En su programa Es CIDES Nurses En parte lo que nosotros Hacemos es Apoyar a enfermeros A que lleguen a Estados Unidos Ese es nuestro único objetivo Y si quiere iniciar el proceso Bienvenido Está todo en redes Si los quiere llegar a contactar Esta es la página web Listo Pásenla bien Muchísimas gracias por todo Y vamos a seguirla Como es Martín Y nosotros también Rompiéndola Para que ustedes lleguen acá Es básicamente la idea final Cuídense mucho Pásenla muy bien Más periodo Gracias Martín Gracias